Ya es oficial, desde este miércoles dejamos de llevar las mascarillas en los espacios interiores. Volvemos a vernos las caras, las expresiones y las sonrisas. Han sido 700 días llevándolas a todos lados y claro, había ganas de dejarlas en casa. Eso sí, recuerden que hay excepciones. Y es que si usan el transporte público o acuden a un hospital, sí que tendrán que ponérsela. Después de 700 días, este miércoles 20 de abril la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios interiores. El Real Decreto aprobado este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ya es oficial. No es obligatorio usar la mascarilla en interiores. Se pone fin así a dos años de mascarilla obligatoria en lugares cerrados. Eso sí, habrá ciertas excepciones en las que se seguirá llevando obligatoriamente. Por ejemplo, en servicios y establecimientos sanitarios como centros de salud, farmacias u hospitales, en residencias de mayores para visitas y trabajadores, y en medios de transporte como trenes, autobuses, aviones, metros o barcos. Además, los expertos han señalado varias ocasiones en las que la mascarilla debería llevarse aún sin ser obligatoria, como en los casos de infección por COVID-19, y hasta que por lo menos la persona lleve tres días sin presentar síntomas o en grandes aglomeraciones.